Hola Naki, yo soy la loca, loca, y les voy a contarles que es horrible, la historia de... ¿Cómo se llama? ¿Se llama Chabelo? Chabelo, se llama Chabelo. No, no, otro macho barrio, un macho horrible, madre. Y ahora se llama Paule Soler. ¿Y el cantante? ¿Lo que se dice el cantante? No, 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 me gusta la canción y deja mi ser. ¿Cómo que ya crees? Acá ya que un día puede dictar un tío que es más o menos así. Sí. ¿Cómo te amo? ¡Ay, cómo me gusta la canción! ¡Qué precioso! ¡Ay, yo me canto la canción! Ya, 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 sí, lo canto. ¡Ay, yo no me gusta cómo canto, sí! ¡Ay, yo me canto la canción! ¡Ay, yo me canto! ¡Ay, yo me canto! ¡Ay, yo me canto la canción! 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 ¿Qué es eso?